Y a dos años del presunto accidente aéreo donde murió la entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, surge información que nos cambia el contexto y que nos cambia la investigación del incidente. Hoy, la Fiscalía de Puebla anunció la detención de tres hombres y de una mujer por su presunta relación con la caída del helicóptero. Todos trabajan para Rotor Flight Service, la empresa responsable de brindar mantenimiento a la aeronave. Y los detenidos son José Antonio, Ricardo e Israel N., además de María Magdalena N. Se les arrestó por separado en la Ciudad y el Estado de México, además de Hidalgo y Puebla. En tanto, la Fiscalía de Puebla los acusa de homicidio imprudencial y daño en propiedad ajena. Además, también de culpa y falsedad en declaraciones ante la autoridad. Esa es la parte interesante, habrían falseado sus declaraciones. En el caso particular de María Magdalena N., a quien usted ve en pantalla, la Fiscalía detalló que ella era la encargada del taller en el que se dio mantenimiento al helicóptero incluso días antes de que se estrellara. Posiblemente, de acuerdo a la información inicial, ella habría incurrido en una omisión en el cambio de una de las piezas de la aeronave, lo cual a la postre habría generado el desplome. Gracias.